Jim bufeado, el daño base de su primera habilidad con la ultimate ha sido aumentado 15 puntos, tanto en el primer como en el último nivel Masha fue bufeada, la vida base por cada barra fue aumentada a 508 puntos, el crecimiento de vida por barra aumentó 114.4 puntos La regeneración de vida aumentó 16 puntos, el crecimiento de defensa física por nivel aumentó 0.64 puntos A la pasiva la nerfearon, le redujeron la regeneración de energía, no por en cuanto, solo dicen que fue considerablemente Hagamos como que le creemos a Montoon, y por último a la segunda el choque de energía, ahora puede penetrar a los minions Excitante, Valentina fue nerfeada amigos, y ya era hora, el daño de la primera se redujo 30 puntos en el primer nivel Pero se le aumentaron 45 puntos en el último nivel, a la última le aumentaron el enfriamiento en 7 segundos, todo bien, nice Edith fue nerfeada, y básicamente lo que le han hecho es joder Edith cuando tiene poquita ira, Silvana fue ajustada Montoon nos pone lo siguiente, queremos que los éxitos de las habilidades de Silvana sean más gratificantes Una poronga Montoon, le han reducido ligeramente, ligeramente, el ancho del remolino, y le quitaron un nerf secreto que tenía Ya no lo tiene, sabrán los mais y Silvana cual era ese nerf, glue fue nerfeado El daño base de la primera, se le redujeron tanto en el primer como en el último nivel El daño de la explosión también fue reducido, su segunda el daño también fue reducido en todos los niveles Nerf para carry, se solucionó un problema por el que el daño sostenido de la primera era normalmente alto Ni idea de lo que significa, show nerfeado, ah te caga Simson, usted es diabólico Bueno amigos, esto han sido las notas del parche 1.656 Nos vemos la otra semana, quien sabe cuando, a ver los desastres de Montoon, bye bye